Que ni todo es música ¿Es usted pura música? Pura música Órale carnalita, nomás no se mande Pura música, no precisamente, músico y poeta, que es distinto Poeta de verso lírico Lírico Verso Lírico Verso Lírico Verso Lírico Verso Lírico Ya, ya, ya Esto es lo lírico y no es lo típico No hablamos la misma basura que ustedes mejor cierren el pico HSK De encuentro te va a llevar Preparados pa' atacar y sacar a la basura del rap primeramente Mente Te quieres hacer el fuerte Te das de valiente y te abiertas un tiro con fierro y cuente Sonamos potente Vente lentamente y entretente Casualmente somos más que tú y toda tu gente Bola de rapstar Que es lo que canta Le pegan al gaza y rebanamos su garganta Corriente como guasón Se te cae el pantalón Cuando nos ves a nosotros agarrando el micrófono Van a pedirnos ayuda Chinga tu madre Chinga la tuya Un patadón con la puya Y mi rima es tuya Para que hagas con ella lo que quieras Pero te apuesto que primeramente te encueras Lo harto, lo desbarato, alto es solo un rato Aparte se lo canto para que sepa quien trae el mando Para que sepa quien trae el mando Esto es lo lírico, falso tus besos, mastico Esto es la buena mierda que sale desde Sanico Yo si te pico, morro me quedas muy chico Lleven putazos, patadas, vergasos para tu hocico No se si me explico, pero fácil te la aplico Es el estilo que de mi mente sale muy drástico Con tinta, papel, inspiración, bobo y caja Sobre la base ninguno de estos locos se raja Bájate de tu nube o te tiro directo al piso Sin previo aviso, tiro yo te empanizo Y aunque le pese, aunque le cale, aunque le duela Compa tu vieja escuela, hoy está bajo mi suela Escribimos y así suena, cae el diluvio de frases Este te deshace, corto sobre la base No se meta paca, yo también levanto placa Tiran y critican, pero nadie nos aplaca Esto es lo lírico y no lo típico No hablamos la misma basura que ustedes mejor cierren el pico Esto es lo lírico y no lo típico No hablamos la misma basura que ustedes mejor cierren el pico Que no es lo típico, como le explico Cuando tome el micro deshago su estilo Le rompo su pico y si lo critico es en puro verso lírico Le tiro y que avientes el tiro joto No puede con lo que traemos y por eso corre de nosotros Y otros locos se alocan si lo coloco Como son o solo con tan solo una pista y su coco Oco, oco, metas, cepomos, piernas y polvos Ya lo topo mañana compañero de manicomio El rap no lo vivió, la rima la copió La fama la inventó y la verga se la metió Ya nunca volvió, solo se jodió Por más que en esto usted me la peló Y aunque él quiera o no la madafa creo que aquí sonó Llega la Gaby Montana pa' que no se quede en cámara No compares estas líneas con tus pinches rimas malas Si tú te enciendes yo te apago Si tú te enciendes yo te apago En el tracto van a fumar Esto es lo lírico y no lo típico No hablamos la misma basura que ustedes mejor cierren el pico Esto es lo lírico y no lo típico No hablamos la misma basura que ustedes mejor cierren el pico Chau!